Encuentro que jamás me voy a poder acostumbrar a echarme unos tirocos, entonces tengo que acostumbrarme a que haya banda. ¿Qué pedo con esto? What the fuck? No voy. Vaya. Vale, dejamos esto, esto, esta se la ponemos. Esto lo dejamos, esto lo dejamos, esta, vale. Vale, esto, vale ya traemos chalequín. Vale, pues bueno, de algo a nada. Mierda. 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 ¿Qué pasa? No lo puedo creer ¿Dónde carajos estaba este compi? Ah, estaba aquí, supongo Ay, no lo puedo creer Creo que ni siquiera hay un carro Ay, me choca ir corriendo No, ya sabía Ya sabía ¿De dónde? Oh, hay un vehículo ahí Demonios No, ya sabía Fin No, ya sabía Un error ¡Gracias! 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 Ok, agarramos esto, esto... Yo traigo una mira por 3... Mira, mejor le cambiamos esta por esta... Agarramos esto... No, esas no... Uy... De las 9 milímetros... ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, 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 sí... ¡Uy, uy, 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 uy! Muy buena, muy buena esta, pero buena... Deventablemente ya no podemos retirar sus conformadas. Deventablemente están empecéndo a disparar. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Que bien. Vale. Pues perfecto. Me hubiera gustado traerme más de las 7.62. Creo que sí me alcanzaba todavía. Vale. 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 Papu Me lleva Me lleva la que me trajo Sabía que debería de traerme las B762 No se mal. ¿Qué tal a Dios? Sí, sí. 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 Gracias. 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 Carajo, no lo puedo creer. Hasta mañana que descansen. No, no, no. No lo puedo creer. No lo puedo creer, señores. No lo puedo creer, señores. No lo puedo creer. 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 No lo palco. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ok. Ok... Ok... Mierda, no lo puedo creer... Uy, no más, wey... Quedamos cuatro con vida... Vale, 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 vale... Ok... Vale... 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 Perfecto... Quedamos dos con vida... El otro compi se encuentra ahí abajo, creo... Estoy nervioso... Es que lo escucho por acá... ¿Como se está guardando aquí? Uy, 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 uy... Uy... ¡Sí, señor! ¡Claro que sí, señores! ¡Tenemos la victoria! ¡Genial, genial, genial, señores! ¡Winner, winner, chicken dinner! ¡Oh, papu, papu, papu! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, papu! ¡Oh, papu! ¡Oh, papu! ¡Oh, papu! ¡Oh, papu! ¡Oh, papu!